¡Suscríbete al canal! Y el deck la verdad tiene muchísimo potencial y puede fastidiar bastante al oponente. Es un deck que vamos a llevar enfocado en jugar sobre todo y lo antes posible el link de los Phantom Knights junto con el stick de Orkust. Y por lo general nos interesa mucho ir primeros porque vamos a setear bastantes negaciones en campo en cuanto a cartas trampa para controlar después al oponente. Vamos a ver un poquito como va la build. De primeras vamos a llevar triple Orkust Harp Horror. Es la mejor carta de Orkust que tenemos dentro de main deck y la verdad es muy importante para el combo. El efecto que tiene es que podemos destinar esta carta del cementerio para invocar especial a un monstruo Orkust desde el deck excepto un Harp Horror. Además no podemos invocar especial por el resto del turno excepto monstruos de oscuridad y solo podemos utilizar este efecto de Harp Horror una vez por turno. Como ya os digo es una carta que va a ser muy buena para el combo. Además por lo general solemos verla mucho en primera mano y es bastante interesante verla en primera mano. Ya que vamos a descartarla bastante con efectos de otros monstruos y la vamos a tener ya en el cementerio para empezar a combar a partir de ahí. Ya que esta carta la vamos a utilizar para acceder al Zimbal Skeleton por ejemplo para luego poder utilizar ese Zimbal Skeleton para continuar el combo. Así que es una carta bastante importante. Vamos a llevar doble Orkust Zimbal Skeleton. Como ya os he dicho es una carta también bastante buena dentro del deck y la vamos a necesitar para continuar los combos. El efecto que tiene es que podemos desterrar esta carta al cementerio para seleccionar un monstruo Orkust en nuestro cementerio excepto un Orkust Zimbal Skeleton e invocarlo especial. Además no podemos invocar especial monstruos por el resto del turno excepto monstruos de oscuridad y solo podemos utilizar este efecto de Zimbal Skeleton una vez por turno. Va a ser muy importante sobre todo porque ya hemos montado campo y luego activamos el efecto de este Zimbal Skeleton. ¿Para qué? Para invocar una Galatea. Vamos a invocar Galatea muy pronto y vamos a por lo general poder invocar hasta dos en un mismo turno. Entonces lo interesante es activar este Zimbal Skeleton para invocar esa Galatea desde cementerio y luego utilizar esa Galatea para la invocación del Steed. Porque el Steed se puede hacer sobre un monstruo Link de Orkust. Entonces eso nos viene bastante bien. Después vamos a llevar un Orkust Brass Bombard. Es una carta de la que bueno podéis prescindir. Hay gente que la juega, hay gente que no. Yo la he dejado porque hay veces que me ha venido bien y una copia no nos molesta. El efecto que tiene es que podemos desterrar esta carta al cementerio para invocar especial monstruo Orkust desde la mano excepto un Brass Bombard. Además no podemos invocar especial monstruos por el resto del turno excepto de oscuridad. Y solo podemos utilizar este efecto de Brass Bombard una vez por turno. Viene muy bien porque de primeras bueno es cantante. Entonces podemos acceder a sincronías en el caso de que queramos llevarlas. Pero hay veces que no podemos descartar todas las cartas en mano. Y que por ejemplo se nos quedan atascadas por ejemplo Orkust Nightmare. Que bueno es una carta que no podemos invocar normal de ninguna manera. Entonces nos puede venir bastante bien para poder invocar esos monstruos. Y a fin de cuentas es un monstruo más que tenemos en cementerio para desterrar. Entonces está bastante bien y a mi me gusta bastante. Por último como último monstruo Orkust vamos a llevar doble Orkust Nightmare. Una carta bastante buena y bastante necesaria para el combo. Ya que vamos a invocarla con esa Nightmare Mermaid que es uno de los cores del deck. Así que es una carta bastante decente. No puede ser destruida por batalla con un monstruo Link. Además podemos desterrar esta carta al cementerio para seleccionar un monstruo boca arriba en el campo. No podemos invocar especial monstruos excepto de oscuridad por el resto del turno. Y además mandamos un monstruo de oscuridad de máquina de nuestro deck a nuestro cementerio excepto un Nightmare. Y si lo hacemos el monstruo seleccionado gana ataque igual al nivel de ese monstruo por 100 hasta el final del turno. Además solo podemos utilizar este efecto de Nightmare una vez por turno. Está muy bien porque nos va a servir para hacer un foolish burial de cualquier monstruo del deck al cementerio. Entonces va a estar bastante guay porque esta carta la vamos a invocar muy fácil. Y luego continuamos el combo tirando Harp Horror por ejemplo para invocar ese Zimbal Skeleton y luego activar el efecto de Zimbal Skeleton. O para tirar el propio Zimbal Skeleton si ya hemos tenido el Harp Horror y lo hemos utilizado. Cosas así por el estilo. Entonces nos va a venir muy bien para ir amoldando el campo a lo que vayamos necesitando. Como última carta que vamos a llevar de la deck de Orcus va a ser el World Legacy World One. No es una carta de Orcus literalmente pero si que es cierto que funciona para los Orcus. El efecto útil que tiene es que podemos desterrar el cementerio para después seleccionar un monstruo desterrado Orcus. E invocar lo especial y además no podemos invocar lo especial por el resto de turno excepto monstruos de oscuridad. Es una carta bastante buena y además la vamos a poder tirar también con la Nightmare de los Orcus. Entonces puede estar muy bien por ser un extender. Básicamente vamos a poder invocar cualquier oro desterrado si continuamos teniendo turno. Entonces eso está bastante bien. A partir de aquí el resto del deck se basa en Engines para bajar un Nightmare. ¿Por qué? Básicamente el combo inicial es bajar un Nightmare, convertir el Nightmare en Nightmare Mermaid y empezar a combar a partir de ahí. Entonces básicamente se va a basar en Engines de bajar dos monstruos para hacer un Nightmare. Con nombres distintos, entonces está bastante bien. De primeras vamos a llevar Phantom Sky Blaster. ¿Por qué? Lo invocamos normal, nos genera una ficha. Y la ficha tiene un nombre y el Phantom Sky Blaster tiene otra. Entonces ya está, ya tenemos un Nightmare como el Fénix o el Cerberus que son los que nos interesan. Vamos a llevar también triple en el Space Connector junto con un Aquadolfin. Lo mismo, invocamos normal el Space Connector, invocamos especial Aquadolfin. Entonces ya tenemos un Nightmare. Además está bastante bien porque con el Aquadolfin podemos mirar la mano del oponente. Encima le podemos incluso destruir alguna carta y infligir daño de quemado. Entonces está bastante bien. Es un Engine bastante útil. Lo vamos a buscar con el refuerzo del ejército, así que está bastante guay. Pero por lo general siempre solemos tenerlo en primera mano, lo cual está muy bien. Vamos a llevar también doble Nightmare Corruptor Ibly. Cosa que está muy bien. Y hay gente que no la juega, pero a mí me parece bastante útil. ¿Por qué nos viene muy bien? Porque es un Nightmare. Entonces no necesitamos ningún otro monstruo para invocar esa Mermaid. Mermaid, el requisito de invocación es utilizar un monstruo Nightmare. Entonces claro, estamos utilizando estos monstruos de nombres distintos para bajar a un Nightmare como el Fénix o el Cerberus y luego convertirlo en esa Mermaid. Pero este monstruo es un Nightmare, entonces simplemente con su invocación ya tendríamos ese cupo hecho. Además nos viene muy bien porque se le invocará luego al oponente y tiene que utilizarla para Link y demás. Y no puede invocar excepto Link, entonces puede estar guay. El único problema, y es por lo que la gente no lo juega, es que si se ve en un match contra Ciberso, pues Salaman Great utiliza Ciberso y esto es Ciberso. Entonces nos viene bastante mal porque le estamos ya generando el Main Links en campo de gratis. Pero no es ningún problema dentro de nuestro deck porque sí que es cierto que vamos a ir primeros. Entonces vamos a generar esta carta en campo del oponente. Y luego tenemos efectos que serían más idóneos para el segundo porque son destrucciones y mandar al cementerio. Pero los vamos a poder utilizar en esta propia carta. Entonces si estamos jugando contra un Salaman Great, pues hacemos eso y ya está, no tenemos ningún problema. Después llevaremos un Silent Boots de los Phantom Knights y un Ancient Cloak, básicamente para el Rusty Barditch. Los tiramos al cementerio, nos buscan la trampa, también pues bueno, para invocar y demás. Pero bueno, hay gente que juega 2-2 o gente que juega triple Boots y un Cloak. Pero bueno, realmente a mí me parece que uno y uno porque no necesitamos más. Entonces con uno y uno funciona ya bastante bien. Y por último, el último en Jain y a mí me ha gustado mucho es el de Trickstar. Básicamente jugamos una Coroban y una Candina. ¿Por qué? De primera es porque invocamos especial Coroban, invocamos normal Candina. O invocamos Candina, invocamos Coroban. A partir de ahí, Candina nos va a buscar Coroban o nos va a buscar el Lake Stage. Lake Stage nos va a buscar Coroban o nos va a buscar Candina. Entonces es un combo ya bastante cerrado que siempre nos va a permitir tener el Nightmare en campo. Además, también va a permitir que el adversario gaste Huntraps en esto. Entonces podemos hacerle baiteos al oponente, cosa que está bastante bien. Porque en el momento que vea una Candina en campo puede pensar dos cosas. O está jugando Orcus con los Trickstar o está jugando Trickstar. Entonces voy a tirarle las Blossom a la Trickstar. Y a partir de ahí luego ya no nos va a tirar las Blossom ni nos va a tirar otras Huntraps a nuestros monstruos de Orcus para poder continuar los combos. Cosa que me gusta bastante. Además, la Coroban se invoca especial si no tenemos monstruos también, no solo con los Trickstar. Y es muy buena sobre todo si tenemos al Neospace Connector. ¿Por qué? Porque invocamos especiales, invocamos Neospace Connector e invocamos Aquadolfin. Activamos el efecto de Aquadolfin y ya tenemos un monstruo de 2000 en campo que es esta Coroban. Entonces es muy difícil que el efecto del Aquadolfin nos salga mal a nosotros. Por lo cual vamos a poderle romper una carta al oponente desde la mano y luego vamos a poder infligirle los 500 daño tranquilamente. Así que me gusta bastante. Después, las últimas cartas que vamos a llevar de monstruos, Triple Ash Blossom, Huntraps. Podéis llevar más Huntraps si queréis. Podéis llevar Veiler, podéis llevar Gosogre, podéis llevar Phantasmai. Pero bueno, yo por falta de espacio pues Triple Ash Blossom que me ha funcionado bastante bien. Y ya está, no necesitamos tantas realmente. En cuanto a cartas mágicas, de primeras vamos a llevar Orcus Babel. Orcus Traded Babel es la carta de campo y es una carta muy buena y muy necesaria para el combo. Realmente el efecto que tiene y es lo único útil es que vamos a poder activar los efectos de nuestros Orcus en el turno al oponente como si fuesen efectos de juego rápido. Entonces eso está bastante bien. Además si nos la rompen la podemos recuperar desde el cementerio por lo cual no vamos a llevar más copias. También es muy interesante porque la vamos a setear en primer turno con Galatea. Galatea veremos después el efecto que tiene y es que podemos setear una carta mágica o trampa Orcus. Entonces básicamente vamos a setear esto y luego la Galatea en el siguiente turno pues vamos a activar su efecto para otra cosa. Entonces está bastante bien. Llevaremos también un Orcus Traded Return. Es una carta que apenas he jugado por no decir casi nunca. Pero sí que es cierto que alguna vez me ha venido bien. Entonces para evitar briqueos sobre todo o para arreglarnos la mano está bastante guay. El efecto que tiene es que mandamos una carta Orcus o World Legacy en nuestra mano boca arriba en nuestro campo al cementerio para robar dos cartas y solo podemos activar un Return por turno. ¿Por qué nos viene bien? Porque la World Wand por ejemplo hay veces que se nos puede quedar en mano. Entonces nos viene muy bien porque la descartamos, robamos dos cartas y ya tenemos eso en el cementerio para activar el efecto. Lo mismo con los Orcus, incluso con la Nightmare. Entonces hay veces que se me ha quedado la mano un poquito atascada y esto me lo ha arreglado bastante. Entonces puede estar bastante bien. Es una carta que a uno no nos molesta y además es buscable por Galatea. Así que está bastante guay. Después llevaremos Triple Collet Bite y Raid para defender el deck de Huntraps. Bastante básico. Llevaremos Doble Three Star Light Stage porque lo activamos, buscamos Candina. Con Candina buscamos Corban. Lo activamos, buscamos Corban. Nos da mucha versatilidad. Además también es un baiteo muy bueno contra el oponente para que nos tire las Asblossom. También entonces está bastante guay. Después llevaremos una Terra Formación para buscar campos. Realmente no necesitamos tanto esta carta. Simplemente es para tener una manera más asegurada de buscar o el Orcus Trade Dead Babel o de buscar la de los Three Stars. Dependiendo de lo que nos hayan fastidiado. Entonces está bastante bien. Llevaremos también un Monster Reborn muy importante sobre todo con los Lynx. Porque si invocamos los Lynx de Orcus vamos a poder invocar luego los Titha encima. Entonces está bastante bien. Llevaremos Reforzador Ejército para buscar sobre todo Neo Space Connector. Y un Foolish Burial que la verdad es que me extraña porque hay gente que no lo juega tanto o le disgusta jugarlo y a mi me parece bastante bueno. Porque realmente podemos hacer Foolish a cualquier monstruo de Orcus y ya lo tenemos en cementerio para empezar a combar. Y hay alguna vez que la mano me ha salido bastante mal de inicio. Me ha briqueado un poquito el deck aunque es raro que briquee pero a veces briquea. Y la verdad es que esta carta me ha salvado el pellejo porque ha sido activarla, mandar un Harporror o mandar un Zimbal Esqueleton y empezar a combar a partir de ahí. O la Orcus Nightmare o la World One. O sea tenemos opciones más que de sobra y a partir de ahí empezaba a combar y empezaba a llenar campo. Entonces me parece una carta bastante buena y que haya gente que no la juegue pues me parece raro. Y por último en cuanto a cartas trampa de primera vamos a llevar Triple Infinity Impermanence. El deck como estáis viendo se basa ya en una build competitiva. O sea es lo más competitivo posible y es ya enfocado al competitivo. Aunque sí que es cierto que con Duel Power esta carta se ha vuelto un poquito más accesible a la gente pero sigue siendo algo más cara. Aún así es una carta muy muy potente y sería los Triple Veiger. Llevaremos también la nueva que nos ha salido Orcus Crescendo y es una carta brutal. Además es buscable dentro del deck por lo cual se convierte en una carta bastante buena. El efecto que tiene es que cuando una mágica o una trampa o un efecto de monstruo se ha activado mientras controlaremos un monstruo Link de Orcus. Negamos la activación y si lo hacemos desterramos esa carta. Una negación bastante buena que además vamos a poder setear con Galatea incluso en el turno al oponente. A mayores podemos desterrar esta carta desde nuestro cementerio para añadirnos a nuestra mano un monstruo de oscuridad de máquina que esté desterrado que esté en nuestro deck. Entonces básicamente es un buscador bastante bueno sin un recover desde el destierro. Que nos puede servir para buscar a Hard Horror, para el Simbal Skeleton, para la Nightmare, para la Wand, para lo que sea. Entonces eso está bastante bien. Además no podemos invocar especial monstruos por el resto del turno después de activar este efecto excepto los de oscuridad de máquina. Y no podemos... y solo podemos utilizar un Crescendo por turno. Y además solo un efecto una vez por turno. Y por último llevaremos doble Phantom Knights Fogblade. Negaciones y además son buscables tanto por los Phantom Knights de main deck como por el Rosti Barditch. Nada más. En cuanto al Stradic de primeras vamos a llevar doble del Dingirsu de Orcus of the Evening Star. Es la carta más cara que tiene ahora mismo Orcus. Aquí en España creo que el precio ronda entre los 20 y los 30 euros. La copia entonces es bastante cara. Pero sí que es cierto que es que hace que el deck sea brutalmente bueno, la verdad. Nos pide dos niveles 8. Encima eso lo hace genérico, lo cual está bastante bien. El efecto que diría es que solo podemos invocar uno más Dingirsu por turno. Y además podemos invocar Stead de esta carta utilizando un monstruo Link de Orcus como material. Además, si una o más cartas que controlemos fuesen a ser destruidas por efectos de carta, podemos quitar un Mati de Stead de esta carta en su lugar. Y si esta carta se invoca de especial, podemos activar uno de los siguientes efectos. Mandar una carta que el oponente controle el cementerio. Como veis, incluso para la Corruptor Iblis si se la hemos puesto al oponente nos viene muy bien. O seleccionar un monstruo de nuestros máquinas cerrados y añadírsela a esta carta como material. Cosa que está bastante bien porque si no tenemos ninguna manera de hacer Recover. Porque por ejemplo no tenemos la One, no tenemos ese tipo de efectos. Podemos equiparlo a esta carta y luego cuando nos vayan a destruir un monstruo o una carta, simplemente lo desacoplamos como material y ya lo tenemos en cementerio para luego poder volver a utilizar sus efectos. Cosa que está bastante bien. El hecho que sea un Stick también nos viene muy bien con Rastivardich porque vamos a romper con Rastivardich. Y además también en un primer turno, como hay veces que no vamos a poder romper o mandar a cementerio, pues nos viene muy bien ese efecto de añadir. También nos coma mucho con el Topologic porque vamos a invocar esto sobre un Topologic Bomber Dragon. El Bomber Dragon va a romper todas las cartas del oponente y luego desacoplamos un material de esta carta y no se nos rompen los nuestros y podemos pegar, cosa que está bastante bien. Después de Links vamos a llevar de primeras un Longirsu de Orcus Orchestrator. No es una carta excesivamente buena pero funciona bien y a mí alguna vez me ha gustado jugarla. Nos pide dos o más monstruos de efecto incluyendo al menos un monstruo Orcus. Al ser un Link también lo podemos utilizar como material para el Dingirsu. El efecto que tiene es que esta carta Linkeada no puede ser destruida por efectos de carta, cosa que está bastante bien para una Battle Phase sobre todo. Y además podemos seleccionar dos de nuestros monstruos máquina de estarrados, barajarlos dentro del deck y después mandar un monstruo Link que el oponente controle al cementerio. Cosa que está bastante bien sobre todo para hacerle alguna disrupción así en el turno al oponente gracias a Orcus Babel. Además esta carta no puede atacar el turno, activamos este efecto y solo podemos utilizar este efecto Longirsu una vez por turno. Sobre todo es muy importante por el Recover porque ese efecto de barajear nos va a venir bastante guay. Después llevaremos triple Galatea de Orcus Automat. Es una carta que podéis jugar a dos perfectamente, pero sí que es cierto que me sobraban huecos dentro del deck y la verdad no encontraba alguna opción viable. Entonces dije, mira voy a jugar esta Galatea 3 porque sí que es cierto que alguna vez que he podido acceder incluso a tres Galateas y me viene bastante bien. Nos pide dos monstruos de efecto incluyendo al menos un monstruo Orcus. Básicamente lo que vamos a hacer con el combo es invocar la Nightmare Mermaid, con Mermaid invocar Orcus Nightmare y luego ya tenemos un Orcus y un monstruo de efecto. Lo convertimos en una Galatea y empezamos a combar a partir de ahí. Entonces es el combo principal. Es una carta que vamos a bajar muy fácil y que por lo general vamos a utilizar para invocar el Steed. Esta carta linkeada no puede ser destruida por batalla y además podemos seleccionar uno de nuestros monstruos máquinas esterrados, barajarlo dentro del deck. Y después setear una carta Orcus es mágica o trampa directamente desde nuestro deck y solo podemos utilizar este efecto de Galatea una vez por turno. Un efecto muy bueno porque vamos a hacer el combo. En nuestro turno seteamos Orcus Traited Babel, en el turno del oponente seteamos la carta trampa. También bueno, esto puede variar pero por lo general es lo que solemos hacer. Entonces está bastante bien porque es una búsqueda directa de las cartas mágicas y trampa. Después vamos a llevar ya de links que no son de Orcus triple Borrelut Dragon para controlar oponente. Después llevas también Borrel Sword. Sí que es cierto que es quizás algo mejor Borrel Sword pero bueno, también ya que Borrelut funciona muy bien y ahora está reimpreso pues me gusta bastante. Topologic Bomber Dragon tiene muchísimo, muchísimo combo dentro del deck. De primeras tiene combo con los propios Orcus ya que los podemos invocar especial desde Cementerio, Desterrándolos o lo que sea con el efecto del Babel. Así que está bastante bien si no desde el deck o lo que sea con esos efectos de destierro en turno del oponente por lo cual le barremos campo. Nos viene muy bien con Dingirsu porque lo invocamos, barremos campo y el Dingirsu nos salva nuestras cartas. Nos viene bien con Longirsu porque no puede ser si es linkeado o destruido por efectos de cartas. Entonces básicamente estamos activando el efecto de gratis de Topologic sin pagar ningún coste a nosotros, cosa que está bastante bien. Después llevaremos un Rastivar Ditch, lo necesitamos para el combo realmente y es bastante importante, además nos genera dos negaciones en campo. El efecto ya lo conocemos, mandamos un de Phantom Knights desde el deck al Cementerio para satirar una mágica o trampa de Phantom Knights, Fogblade básicamente. Y vamos a tirar por lo general Silent Boots para luego destarrar ese Silent Boots y añadirnos la Fogblade, la segunda y ya tenemos otra negación en campo. Lo vamos a invocar por lo general con Galatea y con cualquiera de los otros Orcus, porque además como vamos a invocar esa Galatea con el Nightmare, vamos luego con esa Nightmare a tirar al Cementerio por ejemplo el Harpo Horror y con Harpo Horror invocamos después al Zimbal Skeleton. Bajamos esto con ese Zimbal Skeleton y esa Galatea y luego Zimbal Skeleton nos va a invocar a Galatea para hacer el Steed Unicorn porque es control. Y llevaremos Fenix y Cerberus sobre todo, o sea son controles y están muy bien pero sobre todo para el combo, ya que como ya habéis visto vamos a llevar para invocar uno de estos y luego convertirlo en una Mermaid. Está muy bien y por lo general yo suelo utilizar el Fenix porque sí que es cierto que el Fenix en un primer turno no nos va a ser útil. Nos va a ser más útil guardar el Cerberus por eso de romper monstruos, ya que a veces el oponente no deja Backrow, entonces está bastante bien. Si no, también depende de lo que juguéis. Si estáis jugando contra un matchup, por ejemplo el Salaman Grade que tiene el campo o lo que sea, pues podéis guardar este Fenix para romper eso. Si estáis jugando por ejemplo con un Sky Striker que puede dejar mucho Backrow y demás, pues también es otra opción. Después llevaremos doble Nightmare Mermaid. He llevado dos, la gente suele jugar una, pero he llevado dos aparte de porque me sobraban huecos, porque sí que es cierto que a veces te barren el campo y puedes volver a empezar el combo. Entonces tener una en el cementerio no la vamos a poder recuperar de ninguna manera, tenemos otra para volver a arrancar. Sí que es cierto que el deck puede jugar en un primer turno, gana en un primer turno y ya está. Si os han anulado el primer turno se le hace bastante cuesta arriba, si no tiene otra Mermaid, arrancar de nuevo. Entonces a mí me ha gustado bastante llevar una Mermaid de más que no nos trae ningún problema. Y por último una Link Spider básicamente para el Phantom Sky Blaster, es otra opción. Después de opciones que podéis jugar. De primeras, Tristar Licoris. No es una carta que necesitemos para nada, pero sí que es cierto que hay veces que nos pueden negar esa candina o lo que sea, la devolvemos y ya tenemos la candina para después. Simplemente por generarnos algún material en campo. También podéis jugar, como ya os he dicho, Silent Booth, Sensing Cloak a 2-2 o 3-1, ahí a vuestro gusto. De Handraps, Efed Veiler, podéis jugar Gosogre, podéis jugar Phantasmite. Phantasmite viene muy bien dentro del mazo. De Poder de Robo a Luroc Darnes, sí que es cierto que ya esta carta no se juega tanto y por decir, no se juega. Pero porque realmente tenemos el Orcustrator Return este y no necesitamos Poder de Robo dentro del deck. El deck es muy versátil y tiene mucha aceleración el solo y los combos son tan buenos que realmente no necesitamos ajustarnos la mano. Pero bueno, hay veces que sí, entonces tenemos ese Ritor. A Luroc Darnes ya sobra bastante. Podéis jugar, como ya os he dicho, en vez de Borrel Out, Borrel Sword o incluso los dos. También podéis jugar, si lo tenéis, el Orcustrion. No es una carta muy buena, pero a veces puede venir bien, entonces ahí a vuestro gusto. A mí es una carta que me fastidia bastante haber dejado fuera, pero sí que es cierto que prefería jugar Triple Galatea más que un Orcustrion. Hay builds que juegan los Danger. Triple Nessie, Triple Sushinoko y Triple Jackalup. Más invocaciones gratis para empezar a hacer el Nightmare y hacer luego todo el combo. Nos vienen muy bien. También nos tienen la mente de los Orcus, por lo cual luego pueden activar efectos. Ahí ya, pues yo no los he incluido porque básicamente son muy caros. Entonces realmente, ya de hacer un deck competitivo os he traído algo competitivo barato. Sí que es cierto que he metido cartas caras como la Hypermanence, pero bueno, el deck podría salir muchísimo más caro con todos los Danger. Aún así funciona muy bien. Si jugáis los Danger, una opción muy buena es The Phantom Eyes of Break Sword. Básicamente porque podemos invocar especial Silent Boots y tenemos el Sushinoko y el Jackalup que son niveles 3. Entonces nos va a venir bien para ello. Y también un pequeño engine que he visto por ahí, que me ha gustado mucho. En Ready for Duel lo vi además y me gustó bastante. El Glow Up Bulb. Glow Up Bulb nos sirve para bajar Linkuribo. Entonces, Glow Up Bulb lo invocamos, lo convertimos en un Linkuribo. Ya tenemos un monstruo, luego hacemos el efecto del Glow Up Bulb. Tiramos una carta al top del deck al cementerio y se nos invoca Glow Up Bulb. Ya tenemos dos monstruos para un Nightmare. Y encima Glow Up Bulb nos trae el cementerio y si nos queda un Orcus nos puede venir bastante bien. Para este mismo engine, si lo queréis jugar tenéis Instant Fusion, bajáis un Thousand Air Streets y Kuribo. Ya está. También nos viene bastante guay. Y nada más, este es el deck de Orcus. La verdad, Tier 1 ahora mismo es un mazo buenísimo. Os voy a traer replays para que lo veáis porque es que en acción es brutal. Es muy intuitivo, lo cual está también muy bien. Porque no es un mazo de estos que requiera pensar demasiado. O sea, el combo es ABC, hacemos lo mismo todo el rato y en el momento que ya tenemos las negaciones, dejarle jugar al oponente y no dejarle jugar en su turno y ya está. Y la verdad es que es muy intuitivo en el sentido de que tenemos muchas maneras de llegar al primer inicio del combo. Entonces, según el combo esté iniciado, a partir de ahí va rodado. Y tenemos muchas maneras. Si no, son el New Space Connector, es la Ibli, son las Trickstar, el Phantom Sky Blaster. Tenemos muchas maneras. Entonces es un mazo que ahora mismo es muy versátil y puede evitar muchísimas Huntress y muchísimas negaciones. Entonces es un mazo bastante competitivo. Y si os gusta y tenéis lo de Orkut, os lo animo a que os lo hagáis porque es muy sólido. Y nada más, como siempre digo, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros al canal si os estáis suscritos. Compartidlo con quien queráis o queréis que le paséis de utilidad. Recordad que abajo en la descripción también tendréis un link para descargar el deck y jugarlo directamente en Yu-Gi-Oh Pro. Pasad por Twitter para ver noticias, por Facebook para ver noticias, publicaciones y pequeñas replays. Por Instagram para ver fotos y replays. Por Discord para descargar decks, miniaturas y hablar con nosotros. Recordad apoyar el canal en Patreon para que esto siga creciendo y siga subiendo vídeos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Chao!